¿Alguien de los que quedaron allá, que vengan y quiten esa rama de ahí? Espérate que vamos a lo que hay. Por favor vengan a colaborar, a quitar esa rama y a recoger la basurita que hay por ahí. Sí, por favor, colaboren. Ven, mira, como por ejemplo esta basurita. A recoger todas las ramas secas y toda la basura. Ayúdenme, por favor, a recoger todas las ramas secas y la basura y llevarlas allá atrás. Ya pues, entonces busquen un espacio en este jardín para poner las flores. Busque de dónde las entierran. Ay, hermoso, lo puedes poner en una de las flores. Sí, divinas. No, con los padres. No, yo voy mala para las malidades. Yo no soy normalista. Yo no soy normalista de las mamás. A ver, bueno, no soy de algún pantalmata. Yo estoy mirando en unos espacios. Ayúdenme, está muy bonito. Ayúdenme, es que sí, hija, ya sí. Y un cel de gel. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, busquen pues el espacio donde quieren que quede su adorno. Bueno, vea, por acá primero. Bueno, nenas, por acá primero que es nuestro espacio. Bueno, pónganlo ahí. Que queden separaditas, ¿no? No las vaya a poner tan juntas. Ay, Pau, creo que sí. Salomé, ¿eso es cartulina o es el material con el que? ¿Qué animal es ese, Salomé? ¿Y es hecho con? Materiales reciclables. Roqueo de papel de cocina. Fon y... Ya, profes. Solo que mué. En este espacio, preciosa. Ah, ¿quiere ponerlo allá? ¿Quiere poner su mariposa? Allá, bueno. Cuélgalo de ese arbolito. Cuélga una guirnalda en este arbolito. A esa le pusieron muchos adornos. Gabriela, ahí hay mucho adorno. Póngala en... En ese árbol de allá que está solito. En el árbol de allá que está solito. Muñecas, por acá hay un poco de basurita, mis amores. Venga, pero tan allá no, métanlos más acá. Amores, pónganlo más acá en la naturaleza. Allá está árido. Allí, alrededor del árbol. Allí, alrededor del árbol. Aquí, alrededor de ese árbol. Alrededor de este árbol. Amores, allí, alrededor de este árbol. Arrégle lo que la puede arreglar. Sí, tiene un recogedor que nos... ¿En qué? Un recogedor que nos... Ahí en el salón, ahí. Lo coges y vuelves y lo pones ahí. No lo vayas a quitar de ahí, que ahí está bonito. Aquí tiene muchos. Vea, y aquí van a sembrar matas alrededor. Entonces, pónganlo en otra parte. Vea, aquí falta. Aquí falta. Chao, que Dios te bendiga. Lo hicieron en la casa con los padres. Allí, vea, ahí pueden poner. Muy chévere, colorido. Sí, ¿no es cierto? Lo hicieron en la casa con los padres porque yo para eso sí no soy buena. Además, me da miedo el manejo de cautín, de tijeras, todo eso. No sé hacerlo. Ya te digo. Amor, ¿le prestas el recogedor a él? Por favor, el recogedor. El recogedor. El recogedor. ¿Dónde están las mariposas? Ah, pero ahí no se ve. Salomé, ¿dónde está? La otra Salomé. Ahí no se ve la mariposa. No está detrás del, detrás de, detrás de, detrás de mi escritorio. Por ahí vi tirado un recogedor. Yo no soy el mío, entonces, ¿qué se hizo? Ahora miro, a ver. Ya voy. ¿Dónde está Salomé? Mira la mariposita quedó ahí tirada. Y esa florecita. ¿Sabían que iban a pintar mandalas de La Paz hoy? Sí. 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 ¿Qué? Yo no. ¿Tú no? ¿No te comentan lo que mandan en el grupo? No. No me dijeron nada de eso. Inicialmente ustedes tenían que traer los mandalas impresos para pintar acá. Pero mejor, entonces lo pintan acá. Los que trajeron mandalas los pintan también porque lo que necesitamos es, es decorar debajo de la tarima con el papel bond que van a traer y que vamos a pegar ahí. Decorar todo lo que tenga que ver con La Paz. Tan lindos que se ven calladitos trabajando, pintando. Aquí estábamos. Sí. 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 Gracias. Gracias.